Todo lo que necesite para su hogar lo tiene Home Solution Furniture. Aprovecha nuestros especiales. Juego de sala disponible en 3 colores, $1,499 dólares, más una mesita de regalo. Juego de cuarto disponible en 4 colores, $699 dólares. Juego de comedores, desde $99 dólares en adelante. Televisores plasma 4K, de las mejores marcas, desde $189 dólares. Especiales de matriz, desde $89 dólares, con 5 años de garantías. Home Solution Furniture, con la compra de $1,000 dólares o más, te regala un televisor plasma de 32 pulgadas. Estamos localizados en el 800 Linway, en la ciudad de Lin, en el antiguo Build in Haiti. Abierto de miércoles a domingo. Home Solution Furniture.